Reiterándoles el saludo de bienvenida que vamos a trabajar el día de hoy los objetivos específicos en grupo ¿Sí? Uno para cada uno tiene que tener un objetivo específico ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera por favor voy a hacer un ejemplo y ustedes en base a ese ejemplo trabajan en los en las sesiones de grupo ¿Ya? Atentos por favor. Ahí está. Usted ya tiene esta ficha número dos. La ficha número uno usted no la hace nada. No la realiza nada la ficha número uno. La ficha número dos si vamos a trabajar de la siguiente forma. Recuerde que esta ficha de aquí en adelante trabajamos con en la computadora en Word ¿No? Para que sea el para que se distingue el tamaño el todo lo que sea de llenar vamos a hacerlo con color azul ¿Sí? El nombre eh la fecha entre otros hacemos de color azul ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. El objetivo general ya tiene cada uno de ustedes porque yo le ayudé a hacer a cada uno de los grupos. Ese objetivo se va a repetir en esta partecita para cada uno de los grupos. Si yo tengo el objetivo de mi grupo uno tendrán los cuatro integrantes. El objetivo del grupo dos tendrán los cuatro integrantes y así sucesivamente. En base a ese objetivo. Dígame. En base a ese objetivo ustedes construyen en los objetivos específicos ¿Sí? Entonces por ejemplo eh por favor dígame Mateo ¿Cuál es el objetivo general de su grupo? ¿Cuál Mateo? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál Mateo? ¿Cuál Mateo? ¿Elaborar? Elaborar un futbolín creativo ¿Ya? Utilizando material de cartón para el hogar. Listo. Ahí tenemos el objetivo de este grupo ¿No? Este objetivo se va a repetir en todos los integrantes de la ficha número dos que pertenezcan a este grupo. Para los objetivos específicos ¿Qué van a hacer? Me imagino que eh imaginemos que la señorita Valencia es mi integrante de mi grupo. Entonces todos van a leer el objetivo general ¿Sí? Luego yo como coordinador le voy a proyectar esta segunda diapositiva. Como ustedes ya le hicieron de leer el objetivo general para la compañera Valencia vamos a escoger uno de estos verbos. ¿Sí? Voy a imaginar que escojo el verbo reducir. Vamos a construir el objetivo. Para construir el objetivo yo voy a responder las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Sí? Por ejemplo la primera pregunta ¿Qué voy a hacer? La respuesta va a ser reducir. ¿Sí? Pero reducir ¿Qué? Me imagino reducir la contaminación. ¿Ya? Segunda pregunta ¿Cómo lo voy a hacer? Fabricando un futbolín de cartón. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde va a ser ustedes? ¿Dónde está haciendo el proyecto todos? Los ponemos en casa. Ahora sí. Le añado partecitas a mi objetivo. Reducir la contaminación fabricando un futbolín en casa. Ya está el objetivo específico de la señorita Valencia. Ahora voy con otro compañero. De igual forma. Escogemos un verbo. Respondemos las preguntas y armamos el objetivo específico. En este caso, el objetivo específico como todos van a ser, quiere decir que los cuatro objetivos específicos va a estar en la ficha número dos del grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. ¿Sí? Levanten la mano los señores y señoritas que entendieron. Ya. Correcto. Entonces, vamos a trabajar. Grupo uno, dígame por favor los nombres de su grupo. Del dos. Del dos. Profe. Profe, no acabamos. No acabamos, profe. No hay problema. Me escucha, por favor. Me escucha. Como usted ya tiene los dos archivos, ¿sí? Entonces, usted ya puede, ya puede ir elaborándole sin ningún problema. Ahora, el día viernes, escuchárame bien, el día viernes, vamos a terminar de armar, no, no, no vamos a terminar de armar, vamos a hacer la segunda parte del proyecto. ¿Qué quiere decir? La segunda parte puede ser que algunos tengan que ensamblar, operar las partes, otros tengan que pintar, en fin. El día viernes, por favor, llevar los otros materiales de su producto. Y el día viernes, vamos revisando los objetivos específicos, ¿sí? Con mi persona, uno por uno, ¿ya? Estos objetivos específicos vamos a hacer conmigo, no hay ningún problema. Todavía tenemos la próxima semana que son las evaluaciones, hemos de desarrollar en base a su producto y a lo que vamos a aprender. Sí, levántenme la mano a los señores estudiantes que entendieron, por favor.